y bienvenidos a su canal deselearning yo soy elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud vida dietas recetas terapias y belleza el día de hoy realizaremos un centro de mesa san valentín con envase de vidrios y para ello necesitas lo siguiente envases de vidrios surtidos acrílicos y escarcha o brillantina de diferentes colores alcohol algodón plumón pinceles cola sintética agua recipientes cartón esténciles omicas moldes tijeras cinta adhesiva palitos de brocheta papel decorativo para la ocasión ahora empecemos ahora realizaremos un hermoso centro de mesa con botellas de vidrio recicladas yo he empleado en esta ocasión como ustedes ven aquí al obvio y x o x o x o besos y abrazos besos y abrazos en botellas de vidrio de leche de yogur ustedes pueden emplear otro tipo de envase de vidrio ya que actualmente hay una amplia gama de modelos y tamaños ya depende del gusto y la elección o también ustedes pueden reciclar envases que tengan en casa en desuso y les pueden dar otra vista para esta ocasión que es san valentín ahora haremos el paso a paso de cómo realicé estos este centro de mesa tengo este envase de vidrio el paso a paso lo voy a explicar el envase de vidrio lo he lavado previamente y lo he limpiado con algodón y alcohol para que le limpie de todas las impurezas que pueda tener el envase luego para crear las letras yo tenía estos esténciles de letras este tipo de esténciles que por lo general son de radiografías pero ustedes también nos pueden descargar de internet o también las pueden adquirir también en centros que venden materiales para manualidades con librería no que hay diferentes tipos de letras yo elegí este modelo y también al corazón yo misma creé mi esténcil que es con cartón duplex yo dibujé el corazón y lo que hice fue cortarlo y creé mi propio molde de corazón ahora de que ustedes ya limpiaron el envase de vidrio lo que van a hacer es transferir el diseño vamos a hacer ahora el diseño de corazón yo tengo acá mi esténcil creado con cartulina en el caso de que ustedes no tengan no estén muy seguros que al momento de presionar porque ya que los envases de vidrio son tienen esta curva entonces pueden ustedes peste utilizar la cinta adhesiva y pegar en el caso que usted no está muy seguro que se vaya a mover pero les voy a enseñar ahora una técnica de qué manera ustedes pueden ir avanzando delineando para que no se les mueva el el esténcil ustedes apoyan el envase sobre la mesa selecciona cualquier tipo de plumón que tengan en casa yo voy a emplear este color rojo colocan el esténcil sobre la botella mirándose la dirección hacia uno está ubicada lo que tienen que hacer es presión y nada más presión y vayan delineando sigan todo el contorno no lo hagan rápido háganlo suavemente es rápido pero para que estén seguras y que salga correctamente el delineado bien yo no estoy haciendo todo de golpe voy avanzando y voy siguiendo en la figura sigo avanzando sigo avanzando sigo ayuda apoyándome en mis dedos que van haciendo presión y sigo avanzando a medida que voy avanzando en el trazo mis dedos a mí van avanzando y van presionando donde voy a seguir trazando sigan ustedes delineando sigan avanzando y así sucesivamente hasta llegar y concluir con todo el dibujo de nuestra esténcil de corazón aquí lo tienen delineado con plumón el color que ustedes tengan a la mano no en esta ocasión utilizó rojo pero el que ustedes tengan porque luego lo pueden limpiar al momento después que ustedes pinte una vez que ya tienen trazado el dibujo en este caso es el corazón vamos a proceder a pintar el fondo como ven en los centros de mesa yo he utilizado he combinado tanto el en sólido que es el acrílico con escarcha no para que hay un poco más de una técnica mixta que se pueda apreciar y que se vea más atractivo para esta ocasión vamos a hacer ahora ese es el sólido en acrílico ustedes cuando se utilicen acrílicos los acrílicos hay diferentes acabados hay acabado mate acabado satinado y acabado brillante el que ustedes ven en el terminado es acabado brillante el que vamos a hacer ahora es acabado mate nuevamente ustedes ya delinearon toda su figura lo que vamos a hacer es humedecer un poco el pincel que van a utilizar yo en este caso estoy usando pincel angular pero si ustedes no lo tienen no se no hay ningún inconveniente pueden utilizar pincel redondo o el que ustedes tengan a la mano pero siempre trate de que sea pequeño no no que sea una tremenda una brocha muy ancha tiene que ser delgada porque las figuras que estamos realizando son pequeñas acorde al envase que estamos utilizando lo que lo que lo que vamos a hacer es lo siguiente humedecieron un poco ustedes su pincel limpian húmedo no o sea húmedo tiene que estar el pincel suelta un poco el agua mezclan con el acrílico en este caso estoy usando un acrílico turquesa o cian ya que ahora valentín no solamente es rojo y rosado también se está combinando con turquesa o el color verde menta para darle un toque vintage no que ustedes sean yo le he combinado también con escarcha plateado este es el el dibujo el envase para poder pintar correctamente lo siguiente tienen que hacer lo voy a hacer un poco acá elevado ustedes siempre a la hora que empiecen a pintar tienen que apoyarse sobre su mano sobre su dedo meñique se apoyan de esta forma no sé si ustedes ven esta esta es la forma como deben ubicar la mano y apoyarla para que a la hora que ustedes primero vayan a pintar al en el contorno de la figura lo puedan hacer correctamente y que no puedan salirse de la línea para luego ustedes continuar con el resto del espacio del envase así es lo voy a hacer acá levantando el envase pero ustedes lo tienen que hacer apoyándose en la mesa esta es la figura van presionando pero siempre tienen que ir apoyándose en el dedo meñique despacio eso toma algo de tiempo pero es muy terapéutico se los recomiendo de verdad que lo realiza y siguen contorneando pero siempre apóyense en el dedo en esta parte cuando se baja la carga vuelvan a cargar su pincel y continúen aquí ya he delineado todo he marcado todo el contorno de nuestra figura que es una sola capa déjenlo ahí y ustedes continúen con el resto del fondo ya en esta parte ustedes ya lo pueden hacer más un poco más libre ya que ustedes ya delimitaron la figura yo en mi centro de mesa les he dado dos capas esto va a depender del gusto de ustedes si es que quieren que luzca más el color o quieren que haya un efecto que se note un poco también que es vidrio y con una sola capa es suficiente eso ya va a depender del gusto de cada uno de ustedes tanto en el acrílico como en escarcha es más hay algunas fórmulas de acrílico que solamente con una sola capa ya cubren totalmente el envase hay otros que si necesitan dos manos todo va a depender del tipo de marca de acrílico que ustedes emplean cuando ustedes terminen de pintar el todo el envase la primera capa ustedes tienen que esperar a que seque no intenten nuevamente ni bien terminaron de cubrir todo el envase volver a hacer la segunda capa porque lo que van a hacer es al momento de pasar la pintura lo que van a hacer es retirar el producto que ustedes tienen en la primera capa porque está todavía húmedo entonces paredita y va a quedar veteado en el producto terminado entonces lo que tienen que hacer es esperar que seque que es minutos no es horas sino son minutos y proceden a pintar la segunda capa de acrílico yo ya tengo ya un paso más avanzado este es el que hemos realizado ya luego se termina con el fondo pero yo tengo ya la mitad de la botella ya la he delineado y esta ya tiene dos capas ahora lo que vamos a hacer es lo del escarcha que les voy a explicar para que no tengan ningún inconveniente a la hora de realizar se le aplique el escarcha en este tipo de envases que tienen curva lo voy a apoyar de esta forma sobre la base estoy trabajando sobre papel madera ustedes también en su área de trabajo traten de cubrirlo para que no estén dañando sus mesas la fórmula de la escarcha es la siguiente trabajen siempre cola sintética, agua y escarcha el color que ustedes les guste lo que si yo les recomiendo que trabajen siempre en cantidades pequeñas desde cucharitas hasta cucharadas y van aumentando a medida que se les va acabando la fórmula que van utilizando en primer lugar voy a trabajar ya que nuestro corazón es pequeño con una cucharita es suficiente voy a usar una cucharadita de agua en un recipiente ponemos aquí esta fórmula es practiquísima y muy fácil una cucharadita de cola sintética goma escolar la goma blanca esa es la cola que deben emplear el pegamento y una cucharadita de escarcha o brillantina yo en este caso voy a emplear rojo esa es nuestra fórmula y lo que tenemos que hacer es mezclarla bien otro detalle que hay que tener en cuenta yo también les digo que trabajen cucharaditas o cucharadas nada más porque a medida que uno va avanzando se va asentando también esta fórmula entonces siempre hay que estar moviendo mezclando avanzando y mezclando también la fórmula para que no se siente porque si dejamos solamente vamos a ir aplicando solamente el pegamento y el agua y muy poca escarcha y la escarcha se nos va a quedar al fondo de nuestro envase esta preparación la pueden aplicar en cartón en madera en trupán triple ahora en envase de vidrio ya está bien mezclado y con la ayuda de un pincel siempre trabajen siempre con pinceles con la brocha que es pequeña acá tengo una cucharita acá a la mano para ir mezclando a medida que voy avanzando ya que nuestro envase es curvo en primer lugar tenemos que tener en cuenta que el contorno de nuestra figura tenemos que echar menos preparación que en el centro porque esto suele resbalarse por la misma el mismo modelo del envase con un pincel vamos a ir aplicando nuestra mezcla al centro en el contorno siempre apliquen menos pero no se preocupen porque no se va a notar porque la escarcha ustedes pueden echar de dos a tres manos para que se vea bien cargadito y destaque bastante haga mucho contraste sobre este fondo de color un sólido de color poco material en el contorno para que al momento de secar no se rebalse se los digo por experiencia y también cuando ustedes apliquen capa y capa por favor no aceleren el proceso ni utilicen alguna secadora para que seque más rápido o no espere en verano seca más rápido en invierno toma un poco más de tiempo pero mejor esperen el proceso del secado de la cola porque a veces por acelerar o por utilizar muy fuerte la secadora pueden llegar a quebrar sus envases esta es la primera capa de escarcha que ya la apliqué y como ven en el centro hay más la fórmula y el contorno tiene menos para evitar que se vaya chorreando esto uno lo tiene que dejar secar y entre capa y capa hay que esperar un tiempo mientras acá lo vamos dejar esperar que se seque les voy a enseñar esta es la fórmula hacer estas paletitas de corazón que son muy decorativas alusivas a la ocasión que me parecieron algo muy simpático que combinaba con esta decoración mientras va secando y al momento de secar ya que ustedes han colocado poco material al contorno lo pueden dejar parado pero si no se sienten muy seguros lo pueden poner a secar de manera lo pueden echar pero siempre que se esté apoyando para que no esté girando el envase lo pueden colocar acá ahora lo voy a retirar lo voy a poner aquí para realizar estas paletas de corazón utilicé palitos de brochetas y papel con diseño decorativo he empleado el papel de brocheta más largo el más grande que hay ahorita en el mercado ya que va con el alto de mis botellas luego me he utilizado el cortador en forma de corazón si ustedes no lo tienen ustedes pueden crear su propio molde como de corazón lo que hago es lo siguiente este es el papel con diseño lo introduzco dentro de mi cortador presiono y ya tengo mi corazoncito para decorar mi paleta el paso siguiente es con la ayuda de un pincel y con la cola sintética blanca lo aplico en el reverso de mi papel con diseño y luego lo coloco en la en la punta de mi palito de brocheta y luego utilizo otro porque normalmente son dos para que en ambas caras se pueda ver bien el corazón pego el segundo corazón y ya tengo mi paletita de corazoncitos para decorar acompañar a mi centro de mesa de botellas alusivas a San Valentín agradecemos su preferencia espero que les haya gustado esta idea háganla realícenla utilicen todos los envases que tengan en casa reciclen denles otra vista a sus envases pueden utilizarlo para San Valentín o para celebrar algún aniversario a una fecha especial ya que el día el día 14 de febrero se celebra tanto al amor como a la amistad pueden variar colores así que agradezco su preferencia suscríbanse a nuestro canal denle me gusta a todos nuestros videos compártanlo mándenos sugerencias comentarios qué tipo de qué ideas quieren que compartir las de suscríbete chau a Gracias por ver el video.